Hey, saludos mi gente linda de Chile, te habla Eloy, el nene del género Y es para decirte que voy a estar desde este próximo 11 de febrero hasta el 21 de febrero Con la gente de Evo y Producciones Haciendo show completo, interpretando todas las canciones que ustedes han hecho éxito Desde las viejas hasta las nuevas Calor, sudor, aquí nos vamos a vapor Pero no me digan o después que perdamos el control Nos vemos ahí a Chile del 11 al 21, Evo y Producciones y Eloy El nuevo nene del género, tú sabes